¿Qué es la medida más importante del Gobierno del señor Zoido? El crecimiento de plazas de zona azul de Zoido no está justificado objetivamente para mejorar la movilidad o el estacionamiento de vehículos en zonas con problemas. Está solamente justificado en la recaudación. Por tanto, yo renuncio a esa recaudación municipal y derogaré ese plan de incremento de la zona azul de Zoido. Pero aprovechando esa derogación, analizaré el conjunto de la zona azul en Sevilla. La zona azul solo puede estar justificada donde resuelve un problema de movilidad o de estacionamiento, pero no para mejorar la recaudación del ayuntamiento. Cuando esta ciudad tiene problemas de movilidad, tiene problemas de estacionamiento de vehículos no resuertos, sencillamente porque el plan de aparcamiento del Gobierno anterior no salió bien y porque este Gobierno ha sido incapaz de tener ningún plan de aparcamiento. Qué fácil es compararse con el pasado cuando no se ha hecho nada. El señor Zoido dice, el anterior fue un desastre. Dice, sí, pero hubo algunos aparcamientos públicos que se hicieron en la ciudad. Usted no solo no ha hecho un plan, sino es que no ha ejecutado ningún aparcamiento. No ha sido ni capaz de licitarlo, ni se han planteado los aparcamientos de borde en el centro, en el casco antiguo. Calle Torneo, ¿no? No hay, que sepamos, estudios ni ningún avance en ese sentido y ese es uno de los elementos que habría que plantear. Si de verdad creemos que hace falta mejorar el volumen de estacionamiento en el casco antiguo, pues planteemos ese debate de reforzamiento del aparcamiento de borde. Nosotros, evidentemente, hay algunas iniciativas de aparcamiento que queremos recuperar. Está claro que hay que definir. San Martín de Porres necesita un aparcamiento. ¿Qué pasa con ese aparcamiento? Lo desconocemos. Y luego hay determinados aparcamientos de residentes en los que yo entiendo que el señor Fedeo tampoco se ha tomado un especial interés en revisar si sigue o no habiendo interés por parte, insisto, de determinados barrios que necesitan plazas de aparcamiento, si sigue habiendo o no interés, qué personas actualizar esa información, porque el anterior planning que se hizo, pues evidentemente fue antes de la crisis, con la información actual, y asociar algunos proyectos de aparcamiento subterráneo a otros proyectos de equipamiento público. El entorno de Torrepeli necesita de apuestas claras, de un plan. El señor Fedeo se limita a hablar del puente. Nosotros no hemos dicho no al puente, pero hemos dicho que esa infraestructura, solo si está justificada, debe hacerse. Y ahora mismo no lo está, porque no resuelve el problema de la movilidad en esa zona, lo agrava. Decisiones sobre movilidad en el casco antiguo, siguen esperando tres años después, no ha habido plan de movilidad alternativo al plan centro. Y decisiones de movilidad en Trianes, hay un plan de movilidad metido en el cajón del delero. En ambos lo que hay es una incapacidad para tomar decisiones. El Partido Popular sigue la fórmula de Soledad Becerril de haz poco y te equivocarás poco. El señor Fedeo lo ha mejorado. No hago nada y así no me equivoco nunca. No hago nada y así no me equivoco nunca.